El verdadero peligro para los derechos LGTBI en Madrid es la deriva ultra de Ayuso que ha pasado en 7 años de defender la necesidad de tener leyes específicas a poner en el disparadero a un colectivo vulnerable. Ayuso quiere hacer la ley en riqueta, convirtiendo así su burla en un recorte de derechos. Así que solo le podemos decir que se vaya olvidando, que la libertad ha cambiado de bando y que el 28 de mayo se van a acabar sus chistecitos y sus amenazas, porque además resulta hipócrita que el gobierno de la Comunidad de Madrid hable ahora de requisitos psicológicos cuando no ha hecho ningún esfuerzo por reforzar ningún equipo psicológico ni en centros educativos ni en centros sanitarios. Los derechos de las personas trans son derechos humanos y desde Más Madrid vamos a seguir defendiéndolos y poniendo medidas sobre la mesa que garanticen su bienestar, que garanticen su seguridad y su libertad, porque Madrid es mucho más que el sectarismo de Ayuso, porque Madrid debe seguir siendo referente en los derechos y libertades del colectivo LGTBI.